como están amigas y amigos les saludo a su siempre amigo latin lover y hoy empezamos una nueva aventura vamos a empezar con este capítulo que se va a llamar el anecdotario con latin donde vamos a hablar de muchísimas cosas anécdotas aventuras pero todas ellas sin filtros y el día de hoy no estoy solo el día de hoy me acompaña un gran amigo mi querido Edson que es el creador de la página con más credibilidad de la lucha libre y él es mi querido Edson oye aquí estamos compadre cómo estás bien bien y tú muy bien yo pensé que era el siguiente invitado de luchando por tus sueños no este es un anecdotario el anecdotario y te estoy invitando a este nuevo capítulo de anecdotarios donde vamos a contar muchísimas cosas pero el único requisito es que hablemos sin filtros ay 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 tanto tú como yo sí como no y sabes por qué lo estoy haciendo porque a veces invitamos señoras y señores a luchadores actores comediantes deportistas y a veces tenemos preguntas fuertes que hacer y no los hacemos para que ellos no se sientan incómodos entonces si ustedes quieren participar los invito a que entren a nuestro canal de youtube y a partir de la próxima semana va a estar ahí el anecdotario con latín y escriban ustedes todas las preguntas y los temas de los que quieran hablar y con mucho gusto mi compadre Edson y un servidor las vamos a contestar pues sí porque es sin censura ya me dijiste y sin filtros sin filtros y pues qué te parece y me voy a adelantar me voy a adelantar porque de verdad que si llegué a este anecdotario pues es para para hablar de muchas cosas y vaya polémica que sigues arrastrando voy a decirlo así porque desde que llegaste la triple a y sigues causando ruido latín lover qué pasó en el juan de la barrera qué pasó bueno pues el sábado pasado nos presentamos el pasado 11 de mayo ahí el juan de la barrera y bueno pues ya por fin puedo decir oficialmente que soy parte de triple a y voy a estar trabajando en el departamento de talento ahí estuvimos y verdaderamente si me deja como sorprendido el hecho de que hay varios personajes que cuando suena su música de salir de entrada es un boom con la gente y lo que eres lo que estoy en esta gira la pimpinela sí mi vieja mi vieja amistad es latín lover y el cibernético son de los tres luchadores que más conecte tienen con el público entonces ahora que que me llama mucho la atención eres director director de talento así es que va a ser latín lover ahí compadre y si me puedes contar si me puedes decir porque hay un spoiler o algo no como eres metiche compadre tenemos las cosas guardaditas pero quedamos que en este capítulo que estamos estrenando que se llama anecdotario con latín vamos a hablar sin filtros y como es entonces no vengo a descubrir el hilo negro este vengo a tratar de colaborar con lo que yo aprendí en el negocio de la lucha libre viendo no solamente como luchador sino también como aficionado que es lo que le gusta al público ver vamos a hacer historias interesantes que haya un desenlace de un buen campeonato de una buena lucha cabellera contra cabellera algunas facciones que se puedan hacer pero siempre tratando de agradar al público y tengo pensado también mi querido edson hacer campamentos hacer castings en cada ciudad donde se presente la triple a para hacerlo más cómodo para el público y sobre todo para la gente que aspira a ser luchador profesional por ejemplo la próxima semana nos vamos a presentar en san luis potosí irme yo desde un día antes y el mero día de la función en la mañana presentarme yo por ejemplo al auditorio de san luis potosí y hacer una serie de pruebas con los luchadores que aspiran a ser profesionales e ir sacando y seleccionando los mejores en cada ciudad y al último de la gira hacer una competencia entre todos los mejores a nivel república mexicana y así seguir sacando siempre nuevos valores me llama la atención que dices esto de las historias los segmentos la continuidad algo que le falta mucho a triple a y algo que le falta mucho a la lucha libre mexicana con todo el respeto del mundo y tú me pediste que yo sea sin censura y si lo voy a decir como no no desde un lado periodístico sino desde el lado del fanático del aficionado poniéndonos en el lugar del aficionado porque mucha gente y a lo mejor tú te habrás de dar cuenta que mucha afición se alejó de las arenas si mucha afición ya no ya no ya no tiene ese como te diré ese motivo para ir a las arenas desde un ídolo que no hay ídolos en la lucha libre y ahora desde las historias las continuidades los segmentos entonces eso quiere decir que lo que a lo mejor tú tú vas a implementar a partir de este nombramiento pues puede cambiar el rumbo de la triple a que también con todo respeto yo sé que esta empresa y la quiere mucho pero si tiene un un verdadero bache vamos a trabajar sobre las historias y vamos a enfocarnos en la triple a de la competencia que es el consejo mundial de lucha libre lo vamos a hablar más al ratito porque creo que atrás ahí bronquitas mano a mano contra el consejo mundial de lucha libre pero con lo que respecta triple a te voy a decir lo siguiente la lucha libre de triple a es muy similar al trabajo de actuación de cualquier actor cualquier persona televidente que está viendo una novela se da cuenta cuando hay una buena interpretación y una buena actuación de parte de un actor o actriz pero eso no es lo que engancha al público televidente lo que lo engancha es la historia si no es una buena novela una buena adaptación no tiene un buen guión la gente pues va a decir ah qué padre actúa pero no hay una historia que me ganche y que quiera que yo vuelva a ver al día siguiente la continuación de donde se quedó lo mismo señoras y señores ocurre en la lucha libre si usted va por primera vez a una arena y no es aficionado si le van a impresionar los vuelos porque ahora la lucha libre es más acrobática pero si no hubo una historia donde el público se gancha o la afición a la lucha libre ya no vuelve va a haber como si fuera una película ya vi la película está este por ejemplo la del exorcista y la vas a ir a ver la segunda vez y te va a gustar pero no tanto como la primera vez y la tercera vez vas a decir no ya la vi para qué voy entonces siempre tiene que haber algo diferente y en la lucha libre es lo que hace falta nuevas historias nuevas contrataciones hacer también en combinaciones yo estaba viendo en la triple manía ahora que estuvo en monterrey la triple manía 32 etson y por ejemplo hablando de la lucha estrella donde se despidió el vampiro fue una de las luchas que a mí menos me gustó y te voy a decir por qué no me gustó y por qué salí molesto yo estuve ahí en la lucha del vampiro y yo pensando que no solamente él sino todos los seis luchadores que estaban arriba de un ring iban a hacer o dar un buen espectáculo porque era la lucha estrella y el público se merece eso y más porque pagaron un boleto o más bastante publicidad y se esperaba mucho más de todos los elementos obviamente también del vampiro y a mí me molesta porque todos cada uno de los que estaban ahí tienen un colmillo largo y retorcido que con su experiencia sabían lo que tenían que hacer para poder sacarle una risa un grito una ovación al público y desperdiciaron ese tiempo que creo que toda la lucha no sea toda la lucha fue perdónen que que lo diga yo así este pero si pasó a un segundo término toda la intención que tenían desde la despedida del vampiro la traición de la secta que ni siquiera se le dio el tiempo para que luciera como una traición se lesionó pagano si también se lesionó pagano o sea se les hubo muchas cosas yo no sé mi queridísimo victor ahí de quién es pues ahora sí que que el encargado de llevar la lucha en cuanto a los tiempos sean requeridos es decir yo sé que tiene que estar todo muy bien cuidado porque es una triple manía estás hablando de triple manía estás hablando de cualquier evento no es un evento cualquiera pasó desapercibido la intervención de cuervo de espíritu y de escoria sobre la traición de a cibernético no hay un momento especial que se pueda en donde se pueda rescatar eso la lesión de pagano pues lamentablemente los actos de la lucha cibernético mesías había bastante material para sacar un trabajo y no se hizo y yo lo que te quiero decir de mi parte es un perdón que te interrumpa no soy ni fui el mejor luchador del mundo de méxico pero estoy poniéndome del lado del aficionado en este momento yo creo que tú de igual manera se esperaba mucho más y a eso súmale que por los tiempos no son los de hace 20 años no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después que todos ellos pues ya no se mueven igual no tienen el mismo físico la misma agilidad la misma rapidez es por eso que ahora como director de talento quisiera también hacer combinaciones de gente joven gente ágil que se mueve que hace lances espectaculares con gente que tiene la experiencia y siempre voy a voy a poner el ejemplo de don pedro aguayo o sea él siempre luchaba contra los dinamita y nosotros heavy metal rey misterio psicosis juventud guerrera héctor garza inclusive él aparte un servidor estábamos en la lucha semifinal en la tercera pero ellos eran las estrellas cuando nos daban la oportunidad de trabajar con ellos ellos dirigían la orquesta ellos decían todo era un momento de irnos vamos a seguir todavía trabajando el público y ellos hacían una seña o con la pura mirada y tú tienes que agarrar la onda inmediatamente y sabías que en ese momento tenías que meter el final y si no se te calla la lucha cosa que pasó en la lucha estrella en la triple manía 32 pensé que tú ibas a intervenir en esa lucha ganas no me faltaron pero sabes que qué bueno que no no interviene este te voy a decir por qué porque todo el mundo habló mal de esa lucha entonces si yo hubiera metido me hubiera metido hubiera sido parte pues el desempeño de esa lucha entonces me quedé nada más como los chinitos nada más mirando pero este se van a acabar esas cosas y te voy a decir por qué y no quisiera que los compañeros me fueran a odiar ni nada pero hay que cuidar el negocio entonces ahora que estoy trabajando ahí en la dirección de talento todos los compañeros siempre me han me han este arropado siempre me han tratado muy bien porque dicen que lo que siembras cosechas no pero no sé cómo me van a ver ahora porque estoy ahora en ese departamento donde se va a exigir y te lo voy a decir y se lo voy a decir al público primeramente la imagen que no se pierda eso un luchador tiene que parecer luchador meterse el gimnasio si tú te vas y comparas a la gente que está en el consejo mundial de lucha libre casi todos están en forma porque porque ellos les exigen que a diario vayan al gimnasio otra los que son estrellas llegar bien vestidos a las arenas porque también dicen que como te ven te tratan y eso es cierto vamos a tratar de de hacer lo que en su momento hizo licenciado antonio peña que yo le aprendí muchísimo él él empezó a hacer combinaciones no de meter artistas a la lucha libre porque se denigra un poquito eso pero sí de tener invitados en primera fila productores actores artistas y te voy a decir por qué porque el luchador no solamente debe vivir de la lucha libre y los luchadores que piensan que si deben o debemos de vivir de la lucha libre están totalmente equivocados ha habido muchos ejemplos donde los luchadores ya tienen 50 60 años están mil lastimados no se quieren retirar edson y a veces se ve como que están dando lástima pero como nunca aprendieron a hacer otra cosa pues tienen que luchar por lo que les paguen y a como se vea no les importa que les digan no ya ni te mueves he visto muchos comentarios en el blog de la lucha libre donde le dicen a varios leyendas digo así porque pues los comentarios están feos que se mueven en cámara lenta entonces vamos a invitar a toda esa gente del espectáculo porque cuando hay gente del espectáculo se acercan productores se acercan directores entonces yo quisiera que así como Latin Lovers se le abrió la oportunidad de estar en los realities o los programas de televisión haciendo novelas, series, películas también a muchos luchadores les llega esa oportunidad si tú recuerdas y volvemos a muchos años atrás El Santo y Blue Demon además de ser luchadores eran actores de cine y eso los hacían que se cotizaran más y que a donde quiera que ellos se presentaran en las arenas Edson era sold out o sea tenían llenos impresionantes por el simple hecho de aparte de ser grandes figuras de la lucha libre también trabajar en la actuación Fíjate que tienes mucha razón el peso que existe en la televisión para los luchadores porque es una paradoras Edson es una paradura muy diferente por ejemplo tú estuviste en Muévete estuviste en Bailando por un Sueño y en los diferentes realities que se hicieron y pues marcaste una tendencia me acuerdo yo que ganaste la final de Bailando por un Sueño y terminando como pudiste te fuiste al Toreo de Cuatro al Toreo porque tenías una lucha donde ya el Toreo estaba lleno ya la gente te estaba esperando yo no sé cómo se vivió ese día ni yo pero creo que hasta te ibas cambiando en la camioneta con jaula electrificada y quien perdiera pues iba a perder la cabellera y fue cuando le gané la cabellera a Chetman pero no solamente yo ahí estuvo también por ejemplo en la televisión como el fiscal de hierro a ritmo negro estaba en Vida TV y fue parte de eso y él tenía muchísimos seguidores que lo veían en la televisión como el fiscal de hierro y cuando él se presentaba en provincia con la lucha libre iban y lo veían en su momento el cibernético también entonces hay que probar un poquito de todo y tratar de generar por todos lados tener entraditas para no depender siempre de la lucha libre y ese era un trabajo que la lucha libre bueno que se realizaba y yo si le aplaudía esa mentalidad a Antonio Peña porque buscaba los espacios para los luchadores había muchos productores interesados en personajes por ejemplo como Shoker que estaba en cuando Omar Chaparro en No Manches me acuerdo cuando estaba en Telegir en Black and White que iban y hacían un segmento muy padre el místico que también lo veías por ahí en las novelas en los videos musicales y como no el Perro Aguayo que estaba en los cinco magníficos en los cinco magníficos y muchos luchadores que se colocaban entonces hoy en día esos espacios pues yo creo yo que se han ido disminuyendo porque no hay ídolos y te voy a decir una cosa mi querido Edson a veces tienes que también repartir el pastel dicen que el que parte y comparte se lleva la mejor parte cuando yo estuve novelando por un sueño se acaban los tres realities porque estuvimos en tres concursos y vienen los cinco magníficos y me habla el productor que era Rubén Galindo y me dice oye Latín voy a hacer un reality que vas como anillo del dedo en ese reality ¿de qué se trata jefe? le dije pues ya me estaban gustando los realities y no bueno si me gustaba bailar pero lo que más me gustaba es que cuando yo salía de ahí salías bien cotizado o sea y no era de que tú quisieras cobrar más sino que los mismos promotores me decían oye Latín ¿cuánto cobras por por una lucha? yo pues cinco pesos por decirlo así es que te quiero traer a Tijuana le digo ¿qué fecha? pues el día 30 y checaba yo mi agenda no lo tengo ocupado y ya te depositaron le digo no pero ya apartaron la fecha te doy 60 no perdón 6 y 7 y 8 y 9 hasta que realmente fui uno de los luchadores que cobraba más y no siendo el mejor luchador ojo hay gente que lucha muy bien y que son muy buenos luchadores pero no son buenos negociantes y esto pues se va a acabar en algún momento entonces volviendo a los cinco magníficos me dice se trata de hacer acrobacias y es algo tipo circo y va a haber actores y yo quiero que tú seas el único luchador y yo dije no pero pues si yo no sé echar maromas o sea apenas puedo porque ya tenía yo cinco cirugías de rodillas entonces le dije si quieres te puedo conseguir un compañero tú dime a quién y yo lo contacto y fíjate nada más eso lo he platicado muy pocas veces y me dice Rubén Galindo bueno mira no te vas a lastimar pero si quieres no entrar a la primer temporada recomiéndame a alguien que te voy a bueno más bien consígueme a alguien que te voy a pedir y ya en la segunda temporada entras tú sirve que veas para que veas que si vas a poder le digo a quién quieres y me dice a místico ahorita que estás hablando de místico Edson y le digo híjole fíjate que lo he visto por televisión pero no lo conozco o sea no somos amigos pero trato de de conseguirlo le digo pero mira ahí está otro que es muy bueno también y este la gente lo quiero mucho ¿quién? le dije el perrito guay porque él pensó que don Pedro Guayo dijo no el señor ya no se mueve le dije no es su hijo entonces dijo déjame checarlo para ver quién es porque él no era aficionado a la lucha libre y yo creo que checó ahí este pues su personaje dice no hombre es que es rudo dice no me va a funcionar le dije es que a él de rudo o de técnico lo quieren dijo bueno este igual si tienes a alguien más avísame y ese día en la noche yo me fui a cenar a la condesa con con mis mejores amigos con Héctor Garza y con el perrito guayo y les platiqué le dije oigan amigos porque siempre han sido mis mejores amigos ¿no? y lo van a hacer hasta la eternidad le digo hay esto se los puse sobre la mesa y les expliqué lo que te acabo de decir a ti a todo nuestro público y yo no voy a entrar entonces si ustedes alguno de ustedes quieren díganme para yo decirle y proponérselo al productor y Pedrito guayo me dijo yo mero y le dije a mi compadre pero tú dijo no pues que entre Pedrito o sea no había ni celo ni envidia ni egoísmo ni nada entonces le digo a Rubén Galindo oye ya está el perrito y si híjole es que es rudo le dije confía en mi y confía en él la gente lo adora entonces me dice bueno mándamelo para hacer de una vez las fotos y le digo a Pedrito oye le marco le digo mañana vas a llegar a hacer fotos pero como fotos la tengo le digo si con traje y todo presentación y que hay después de ahí le digo pues después vas a entrar al reality ah ya es seguro le digo ya es seguro porque yo sabía que cuando te mandan a tomar fotos es porque ya estás y son fotos para presentar a todo el elenco para no ser de ese cuento tan largo ganó el primer lugar en los cinco magníficos y eso hace falta también en la lucha libre y no solamente en la triple A también con los elementos del consejo mundial de lucha libre al fin y al cabo somos empleados y somos una familia entonces la diversidad que haya diversidad en los luchadores ¿no? sabes que que he visto últimamente en la lucha libre y digo espero no raspar como el orgullo de lucha libre pero hay muchos luchadores muy buenos sí pero pocos tienen carisma y creo yo que por eso no hay tantos ídolos en hoy en día en la lucha libre este ¿cuántos luchadores hoy en día ahorita que tú regresas por ejemplo si vemos dentro de la triple A hay luchadores buenísimos muy buenos o están encasillados con otros personajes que no no los no les han permitido avanzar o les falta mucho ese carisma que que poseían para conectar con el público yo te puedo decir que son contados no voy a decir los nombres para que no se vayan a perder y no me vayan a vetar después cuando quiera ir a las funciones pero yo creo que eso les falta ¿no? ese carisma por ejemplo tú lo acabas de decir el perrito güeyo tenía un carisma impresionante como rudo lo llegabas a odiar y como técnico lo amabas lo amabas este también una parca un cibernético un cibernético Latin lover el vampiro etcétera etcétera que hoy en día tú lo dices yo me llegué a cotizar mucho y entiendo esa parte que tú te llegaste a cotizar porque había algo que te respaldaba el por qué te cotizaras y yo te voy a decir algo y lo voy a decir así a Beniatín y a todos los luchadores pero una vez el Jerry Estrada lo dijo y dice nosotros si veíamos que venía un Latin lover un vampiro nuestro trabajo era pues ayudarles a ellos a a impulsarlos para que se vayan hacia arriba porque si a ellos les iba bien nosotros también íbamos a tener trabajo eso era pensar en el negocio eso era pensar y cuidar el negocio que hoy en día lamentablemente no se permite este tipo de cosas en la lucha libre porque o te luces tú o me luzco yo o yo no pierdo hay muchos luchadores que así le hacen van a las arenas nada más que yo no pierdo o simplemente les hablas para contratarlos oye te quiero por una fecha contra quien voy no pues con este ah no pues si si me pones con este te cobro más o no con este no lucho eso no sabía bueno eso antes no pasaba ahora si pasa ahora si pasa después de 15 años que me retiré me voy dando cuenta de estas cosas yo creo que te va eso es lo del principio de lo que te espera carisma carisma si hace falta de repente o sea no que a algunos les falte sino que algunos tienen más ángel o carisma que otros o que se desarrolle o que se desarrolle cuando yo luché la primera vez que fue una lucha actuada para una película en Saltillo aquí en el parque de béisbol este Sangre Chicana salió a ver la lucha y esa lucha la hice contra Rick Patterson ya lo había platicado anteriormente y yo estaba haciendo el doblaje de un actor y el personaje se llamaba el ángel de las Américas entonces salió también armada porque la ensayamos y la entrenamos hicimos una coreografía Rick Patterson que después luchó como Leatherface te acuerdas que sacaba una sierra y el corredero de niños a todo lo que daba entonces cuando se acaba la lucha la gente empezó a aplaudirle y a corear el nombre del ángel que era yo y Sangre Chicana que meses después porque en los meses siguientes perdí la máscara le dijo él al licenciado Carlos Elizondo en paz descanse este chamaco tiene ángel tiene carisma si creo Edson que hace falta mucho tener ángel carisma y conexión con el público pero más que eso ahora que he estado viendo las luchas yo me retiré y le digo al público y te explotico a ti dejé de ver las luchas por salud porque yo estaba todo nervioso y quería regresar y mi familia mi hijo no me va a dejar mentir mi esposa mis otros hijos me decían papá ya no veas eso o sea tú ya te retiraste de eso y por salud mental y por tener paz dejé de ver las luchas pero ahora que ya estoy como director de talento pues tengo que ver quién tiene madera y quién no y no es que les haga falta carisma o ángel más bien pienso que se quieren acabar el mundo y hacen todo no sé si el público está de acuerdo conmigo hacen todo muy mecánico Edson no le dan valor a nada preparan ellos desde su mente o en el vestidor o cuando van rumbo a la arena hoy quiero hacer esto pero antes de esto voy a hacer este movimiento y luego voy a hacer este otro y a veces les falla el movimiento y se dan un chingadazo que en nuestros tiempos y decía don Pedro Aguayo si no te salió el vuelo si no te salió la acrobacia y te pegaste y te dolió pues ahí quédate cabrón dale valor al chingadazo para que la gente diga qué chingadazo se metió pero no le sale la acrobacia al luchador de ahora y dice planea hacer esto otro y se levanta en chinga y es por eso la gente no cree ahora en la lucha libre y hoy en día la mayoría inicia con canadian inician un encuentro y se hacen un canadian y otro lo regreso y otro y otro y los cinco segundos ya están haciendo otro cuando se supone que pues estos son movimientos finales yo considero que todo va a la par el público se va haciendo exigente y ellos también están tratando como que empezar impactando pero lamentablemente ya no hayan como cerrar con un final creíble con un final que el público lo venda que lo recuerde y que sale contento y lo haga regresar a la salida exacto lo haga regresar entonces creo yo que hoy en día si hacen muchas cosas que que no se deberían de hacer no se trabaja el villano quinto decía todo lo que avanza o evoluciona tiene una una raíz o un un lugar donde nace entonces si la lucha libre la vas a hacer aérea pues trata de colocarlo en el momento que debe de ir pero sin perder la esencia de lo que es la lucha libre tiene toda la razón desde su raíz o sea no trates de cambiarlo si te vas con puras luchas aéreas cuantos luchadores lamentablemente no hemos visto que truncan su carrera a muy corta edad o lamentablemente han llegado hasta perder la vida entonces es por querer acabarse el mundo el mundo en este sentido pero si hace falta mucho carisma más cosas ahorita decías tú algo de las historias y yo me acuerdo mucho que las historias por ejemplo por ahí del 2006 al 2009 en triple A que ya no estaba licenciado Antonio Peña pero tomó las riendas Joaquín Roldán Joaquín Roldán le dio un cambio a las historias impresionantes yo me acuerdo que tú traes una rivalidad con Conan este muy fuerte con Cibernético también la la llegaste a tener pero esa rivalidad yo no sé como la como se las habrá dicho a ustedes para trabajarla pero en tele era veías un segmento de lo que era la historia y a después te pasaban la lucha y en la lucha terminaban con alguna inconformidad y se armaba un pique que te decía y en Rey de Reyes nos vamos a ver etcétera etcétera y ay que va a pasar hasta los propios comentaristas sabían hacer su trabajo y todo era un complemento para decirte aquí voy a estar el otro domingo a las 3 de la tarde para ver la triple A y esa historia tú también lo dijiste ahorita te hacía que 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 te engancharas que te quedaras como espectador es como si vieras una novela y esas historias yo me acuerdo también que se trabajaban mucho en las arenas independientes para los luchadores locales hacían demasiado su trabajo para cuando viniera el luchador de de la estrella pues se hiciera un buen complemento claro se hiciera una buena entrada entonces yo si te quiero preguntar ¿estás consciente que tienes un demasiado jale ahora como director de de si pero si no es algo fácil no es algo fácil no sé cuánto tiempo vaya a durar pero el tiempo que esté como director de talento le voy a echar muchísimas ganas y voy a hacer todo lo posible para que se vea un cambio no nada más decir Latin tiene este puesto y hasta ahí no que se vea una evolución ahora todo es de un trabajo en equipo o sea yo voy a hacer mi parte yo puedo decir voy a tratar de poner a este contra este porque creo que esta combinación puede funcionar pero también tienen que tener la inteligencia de los luchadores de decir, bueno, me puso contra este pero también puedo luchar contra este, mira lo que pasaba antes Don Pedro Guayo tenía muchos enemigos y estoy hablando de arriba del ring, tenía Blue Panther de enemigo, tenía máscaraño 2000, tenía 100 caras tenía Conan todos lo golpeaban entonces los promotores con quien lo pusieran él luchaba y tú lo acabas de decir hace rato, eso no vas a dejar mentir que hoy en la actualidad hay luchadores que dicen, ¿contra quién me vas a poner? ah no, contra él no lucho porque también aparte de que no se van a adaptar en cuestión a los estilos de lucha tienen miedo de que como cobran mucho y van a una arena, y se los digo señoras y señores, van cobrando y a veces el promotor nuevo les da lo que ellos piden pero ojo, ojo con no llenar la arena donde van ese luchador que está cobrando bastante bien porque mínimo en un año ya no regresa más a esa arena o esa ciudad porque aquí todo se sabe entonces hay promotores que quiebran con un cierto programa de luchadores y los demás promotores que por ejemplo viven en Rinoza en Ciudad Victoria en Tampico en los alrededores de donde estén trabajando y todo se filtra y todo se sabe y dicen, oye troné con ellos entonces ellos no quieren jugarse su dinero y no los llevan entonces yo también agarré ese ejemplo de Don Pedro Aguayo tú lo dijiste ahorita tienes una rivalidad con Cibernético con Conan con el hijo del perro también con Heavy Metal también con todos ¿por qué? porque había promotores que decían él lucha muy bien con este pero imagínate si yo me hubiera casado nada más un pique con el Cibernético el promotor de Acapulco me dice te quiero traer pero te quiero traer con Cibernético y ¿qué crees? está ocupado entonces ahí ya no me llevan a mí y no va a haber una entrada no va a haber un ingreso para mi casa entonces el tener siempre enemigos rivales arriba del ring hace que tú siempre estés trabajando y estés activo y aparte no hay rival pequeño a veces a Don Pedro le dicen no hombre tú ya estás viejo tú con un golpe te decían ¿qué pendejo es este? porque me está minimizando y yo al contrario con todos los que me enfrento y me preguntan es un gran luchador golpea muy fuerte es un rival muy difícil y cuando yo le llegaba a ganar a esa persona yo le estaba ganando un grande y cuando ellos hablaban mal de mí que yo estaba acabado que no sabía hacer muchas cosas y que ya estaba viejo pues le estaban ganando a un viejo entonces no tenían mérito cuando ellos me ganaban cosas muy ciertas de parte de Don Pedro Guay oye y por ejemplo has pensado en trabajar con alguien en específico fuera de la triple A o sea que tú dijeras del circuito independiente me gustaría traer a estos luchadores para triple A y poder hacer algo porque hay muchos hay demasiado talento en el circuito independiente y yo siempre lo he dicho el mejor talento lo vas a ver en las independientes lamentable bueno quiero decirlo así afortunadamente en los independientes está el mejor talento y no sé si tú ya hayas tenido así como ah pues me he fijado en tal persona etcétera etcétera para jalarlos a la triple A y ver qué pueden hacer he estado viendo varios y platicando con varios elementos que son nuevos e inclusive ahorita que está todavía la gira de orígenes hay luchadores que no salieron muy bien de triple A que todavía se siguen ahí echando y estoy tratando de conciliar porque el público pues no tiene la culpa de todas las diferencias que pueda haber entre empresa y empleado pero imagínate traer a un elemento que en su momento pudo haber sido o fue un estandarte de la triple A ahí se las dejo de tarea o a alguien que es hijo de la máxima leyenda de la lucha libre mexicana traerlo a triple A digo en serio todo puede suceder digo no tengo la varita mágica para decir esto se va a hacer pero hay muchas opciones y hay que estarle buscando tienen muchas propuestas para que haya siempre cambios y positivos para la afición no sé si has visto ahora al hijo de abismo negro el fiscal al hijo de la parca que salen igualitos a sus papás y quién mejor que tú que los conociste mucho tiempo y yo no sé o no mi pregunta es qué falta para que se les dé la oportunidad tienen ese carisma tienen la imagen el físico proyectan con la gente los he visto en las independientes y dices ahí está la parca ahí está mismo negro estandartes grandísimos para la triple A que tienen la imagen de triple A casada para toda la vida qué buena pregunta me haces mi querido Edson no no conozco y no he visto trabajar el hijo de la parca pero a quien sí conozco es el hijo de abismo y lo conocí hace más de un año y sin máscara y déjame decirte que es un clon de Andrés Palomeque de abismo negro nada más que es una versión todavía mejorada voy a decirlo así porque yo tengo un hijo que se llama Emiliano el más chiquito y mide 1,90 o sea obviamente está más alto que yo mejoró la especie como quien dice ¿no? y abismo negro bueno el que está trabajando como el fiscal es el hijo de abismo negro yo lo conocí en una plaza de toros allá en Orizaba hace un año que por cierto fue muy mencionada esa función porque se canceló que tuviste que salir a explicarle a la gente sí a pedir disculpas pero pues no me fue tan bien porque empezaron a aventar sillas obviamente la gente estaba enfadada pero bueno se me hizo que era lo correcto salir a dar una disculpa porque la gente pensaba que los luchadores no querían salir y realmente el promotor no tiene dinero para pagar a los luchadores de hecho ahora que está Pimpinela que estuvo conmigo en el podcast él lo mencionó que él estuvo pagando sus boletos de camión desde Torreón hasta Orizaba y también tuvo que pagar en autobús y tuvo que regresarse y sin recibir ni siquiera un anticipo o sea él se fue a pasear nada más pisó la pasa de toros saludó a todos los compañeros y se regresó o sea ni siquiera le pagaron pero hablando del hijo de abismo negro tiene el mismo cuerpo pero con más altura y obviamente yo sé que hay un abismo negro también triple A y si a mí me preguntaras quién se lo merece yo creo que por sangre y por ser una herencia para él el fiscal de hierro él debería de tener el nombre abismo negro sería interesante también a lo mejor una lucha donde se puedan disputar el nombre no sé digo no sé quién manda algo clásico que podría ser pero si me dices que si me gustaría que él usara el nombre yo creo que no hay mejor candidato que el verdadero hijo de abismo negro ese es el conflicto que mucha gente de la afición latín poniéndome en el lugar de ellos es lo que dice ¿por qué teniendo tantas cosas para explotar? ¿por qué no las hacen? ¿por qué terminan con una invasión gringa? ¿por qué terminan dándole todos los campeonatos a los estadounidenses? ¿por qué terminan por traer elementos de otras empresas y darles todo y al talento de casa sacarlos por la puerta de atrás? porque así ha sido por los últimos años entonces teniendo muchas historias teniendo muchas cosas que AAA siempre aprovechó en lo absoluto con su propio elenco te recordarás en los noventas pues era el elenco de AAA era todo el que venía del consejo mundial y empezó a meter poco a poco a gente que Vipers este matos locos este luchadores como como tú como el hijo del perro guayo como Héctor Garza que empezaron ahora sí que a compartir el cuadrilátero con las grandes estrellas y poco a poco AAA se hizo de su propio elenco dejando a un lado a las máximas figuras y hoy en día yo no sé por qué no trabajan de esta forma o qué es lo que falte no y hacen combinaciones donde meten a muchos luchadores extranjeros y no toda la afición mexicana a la lucha libre conoce a ciertos luchadores de otros países es como por ejemplo la afición de Estados Unidos conoce alguna vez ha visto algún luchador mexicano pero no saben la historia de cada luchador entonces cuando los ponen dices bueno está bien hacer una combinación pero yo creo que estelarizar un programa con luchadores extranjeros contra mexicanos tal vez pueda vender el hecho de la nacionalidad verdad México contra Estados Unidos pero yo siento que para encabezar un programa tiene que haber una verdadera historia no solamente un motivo por el cual se enfrenten yo recuerdo mucho este por ejemplo un luchador Kenzo Suzuki que había hecho mucha campaña en AAA y la gente lo recuerda más por toda la temporada que tuvieron en AAA este y hoy en día traes a muchos extranjeros solamente específicamente a la triple manía o a un evento magno y ya no nos vuelves a ver hasta otro evento magno entonces esas ese tipo de cosas son las que la gente decepcionan entonces pues a ver qué sucede más adelante yo creo que sí va a haber como que algo interesante a partir de de este nombramiento que tú tienes y pues estás consciente que vas a ser como el director técnico de la selección mexicana porque cualquier error que suceda este pues sí va a querer responsabilidad va a ser y a lo mejor no responsabilidad tuya porque tú eres el que va a poner las las propuestas pero sabemos que quien toma decisiones a lo mejor puede ser alguien más pero si los ojos van a estar puestos del mismo porque ya llevas un tiempo arrastrando de que ay Latin Lover este las declaraciones de que llega AAA etcétera entonces si es algo interesante ojalá me dejen proponer y también poder mover algunos hilos pero yo estoy consciente que obviamente la responsabilidad no es solamente mía sino de todo un equipo y me atrevo a decir también que ahí también van dentro además de los luchadores de los escritores de los creativos del dueño también las redes sociales y porque jalan mucho yo trabajé en un canal de televisión aquí en Monterrey y cada que un productor nos mandaba en el chat de WhatsApp a quien íbamos a tener todos los conductores y todos los técnicos todo mundo en las redes sociales empezábamos a publicitar y te voy a decir por qué es importante a veces nos tocó ir a lugares con un cartel de televisión sin ser televisión sin ser televisado y a veces habían 300 500 gentes o sea pocas veces me tocó pero yo no te voy a decir siempre que yo iba a un lugar con gente exitosa llenaba no había lugares donde no no se ponía bien pero pues ya no era culpa de uno sino el promotor pensaba que poniendo este contra este se iba a llenar y no sabe que hay un proceso y un trabajo largo de ir a la radio de ir a la televisión de hacer publicidad en redes sociales que ahora se hizo mucho en aquellos años de revista y tronábamos mucho y ahora y te comento redes sociales porque ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti tú hace algunos años estuviste o quisiste o tuviste tratos con la serie estable que es el Consejo Mundial de Lucha Libre o mi no 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 vas a tener que decirme todo y tú ibas a trabajar ayudándoles a manejar porque la cuenta del señor Edson es una de las cuentas como les dije su página las que tiene más credibilidad y muchos fieles seguidores y ahora sí lo tengo que decir y aficionado realmente a la lucha libre o sea gente conocedora y él iba a hacer trato con la Arena México a cambio de entrevistas pero que le dejaran a él obviamente estar ahí entrevistando tomar algunos aspectos de la lucha y él sí iba a dar difusión a las funciones de lucha libre cuéntame qué pasó compadre no mira lo que pasa es que siempre ha existido una mala relación con el Consejo Mundial de Lucha Libre este yo te voy a decir una cosa la prensa o la gente que tiene muchas cosas que ver con los canales de YouTube y toda la difusión de la lucha libre en la Ciudad de México a mí me tachan como que yo siempre me ando quejando pero no me quejo compadre no me quejo es la manera yo siempre que hago que alzo la voz digo nombres porque no me gusta aventar la piedra y esconder la mano entonces tienes que dar nombres ahorita ah claro te voy a dar la exclusiva te voy a dar la exclusiva pero no mira lo que pasó fue que era un 88 creo que íbamos al 88 aniversario entonces yo desde Monterrey le digo al departamento de prensa del Consejo Mundial de que oye mira mi idea este es irme a la Ciudad de México en ese momento teníamos como 700 mil seguidores en Facebook entonces dije no sé qué te parece este pues si yo a lo mejor voy a hacer unos reportajes previo de aquí hasta el día que sea el aniversario ok hacerte varios segmentos para colocar tu publicidad en plecas en menciones etc en tu página si pero me dejes de hacer como una tipo colaboración exacto y luego ya me dicen a ver cuéntanos si luego les digo mira este me puedo ir toda una semana o tantos días en la Ciudad de México este me gustaría entrevistar a cuatro personalidades no sé del Consejo Mundial este hacer un reportaje de esto otro reportaje de esto y pues aparte yo voy a hacer contenido de historia donde ahí también yo colocaría tu publicidad este solamente quisiera tu aprobación y dijeron si haz la propuesta mándala y ya este yo te digo y el siguiente día este me dijeron si sin problema que días te vas a ir y yo no pues ando por allá de tal día a tal día y dicen este va acá te esperamos y yo en serio si o sea ya si te lo dice alguien del departamento pero quien fue ese alguien ok dijiste que ibas a decir nombres compadre y también te voy a decir por qué Julio César Rivera no puede ver este pero bueno vale pero bueno entonces Hugo Monroy me dice que sí este y ya de que bueno vamos a preparar el viaje y todo esto era como mi primer viaje para la Ciudad de México este yo solo o sea ya ir a hacer un contenido este me voy a la Ciudad de México y me acuerdo que llegué un martes era de martes a martes el viaje y se suponía que ya iba a estar todo yo el martes iba a llegar y iba a llegar directo a la México para ver este con qué cosas empezar a trabajarse sí y ándale que llego a la Ciudad de México y aterrizando rápido ya nada más agarré señal y buenos días Hugo aquí estoy en México y que no sé qué y y estaba en línea pero no me contestaba y yo ah bueno pues a lo mejor está ocupado pero ya le quise dar por enterado que que ya estoy aquí así quedó después llegué al hotel sí me hospedo entro me hospedo y todo eso este eran como las 10 de la mañana y el check-in era hasta las 3 de la tarde pero me tocó la fortuna de que uno de los gerentes pues me ubicaba por los videos ok dijo no no déjalo que entre desde antes y que yo lo conozco y etcétera etcétera y me ayudó y y entramos a a la habitación este eran como las 10.40 más o menos entonces le escribo y y oye Hugo pues aquí estoy nada más me dices para irme a la a la Arena México y este y me pone buenas tardes solamente hay una acreditación para una persona para la función de hoy martes órale este para cubrir prensa este y solamente sana poder subir videos de un minuto de cada lucha y hasta ahí no hay ni entrevistas reportajes ni nada no hay nada y yo me quedé así de que ya y habíamos quedado contigo y habíamos quedado que todo todo un segmento un archivo que que yo les había redactado y especificado todo ¿no? y luego ya pues mis compañeros con las mochilas y todo y y listos y yo con el teléfono en la en la mano y dije a la madre o sea ¿qué voy a hacer ahora? sí y luego dije no pues este les digo de que no sé no 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 va no se va a hacer nada con esto de la México pues cambiamos el plan cambiamos el plan este no iba yo a permitir de que ay me voy a quedar o sea que voy a hacer todos estos días aquí en México y todo esto y pues te voy a decir algo compadre este me fui a le escribí a varios luchadores me dije ando por acá en Ciudad de México este yo tenía un plan que hacer pero resultó que no si hay tiempo pues hablamos y me dijeron sí pues vente a la casa y ahí fue donde te vi a ti ah en el gimnasio sí en el gimnasio este y fui fui a la casa de tinieblas fui a la casa de fuerza guerrera fui a la casa de máscara sagrada este fui a la casa de de mamba de polvo de estrellas o sea que aprovechaste el viaje sí fui controlar este creo que grabé con el Pirata Morgan con Pentagón con el DMT o sea sí me me quedé yo sorprendido porque de un contenido que yo iba a hacer salió salió otro completamente diferente pero me fue mejor me metí como 14 entrevistas y de una hora hora y media y yo me quedé que Adam o sea es todo es todo bien entonces de ahí le escribo no pues que mala onda este que me hayan hecho esto y que no sé qué y ya le dije pues sí le exterminó mi sentir y les valió o sea ya no me contestaron y luego así quedó llegué a Monterrey y luego el mensaje buenos días para cubrir prensa y que no sé qué se abren los lugares favor de confirmar te dijiste no hombre que lo había tatita madre entonces ya así quedó desde ahí después yo hice una crítica pero una crítica o sea que dices tú ni siquiera incité al odio ni nada qué dijiste compadre yo dije ay pues es que la México últimamente están yendo muchos turistas este y la afición del consejo mundial pues se ha ido retirando porque no tiene no hay ídolos no hay historias las luchas son muy repetitivas dos de tres caídas es lo mismo y lo mismo es lo mismo y pues que ándale que se enojaron allá pues no dijiste mentiras no no dije mentiras pero les cuando se abren las cámaras señoras y señores de ahí de las funciones en la arena México la catedral de la lucha libre al cual también yo pertenecía esa empresa tú ves a mucho extranjero mucho turista y van a la arena México porque quieren conocer parte de la cultura mexicana que es la lucha libre y qué padre no pero ya no sé ya no ves a a la señora con la bolsa que le pegaba el rudo a la gente con la matraca a las porras de los rudos ya no se ve tanto eso a lo mejor esa afición o ya no está o se fue de ahí pero pues es bienvenido mientras haya público claro sí no y es válido es válido exacto pero esa afición que gritaba místico Héctor Garza etcétera etcétera ya no estaba ya no los ubicaba y eso les pegó o bueno lo que yo dije le molestó mucho a Julio César Rivera que ahorita no sé que sea ahí programación o no sé qué este y fue el que me habló por videollamada no es que cómo se te ocurre decir eso este si yo te estoy dando la apertura para que cuál apertura y yo conozco Julio César Rivera lo conocí muchos años trabajó también ahí en AAA y es una buena persona no sé por qué después de haber hecho un trato se cambió todo pero bueno pues sí hay que estar bien con los medios de comunicación porque también sirven para darle difusión a la lucha todo esto yo nunca había hablado mal de decirle no vayan a esta defunción porque esto y lo otro pero en ese momento este algo que dijo Julio César Rivera es que no no podemos hacer una crítica de todo y que no sé qué y yo pensando quién me lo está diciendo alguien que fue director de la revista de lucha 2000 mucho tiempo y me dejó el amarillismo a más no poderme quiere venir a dar golpes de pecho pues sí pero bueno esa fue la historia este actualmente pues ni hablo bien ni mal del consejo y de la AAA pues tampoco amigas y amigos estamos llegando al final del primer capítulo del anecdotario con Latin y vamos a cerrar con el veto de mi querido Edson en la arena México y de la AAA próximamente agradecemos sí agradecemos su pachu no ya no estás vetado compadre aparte eres parte de nuestro staff y estás trabajando en la producción él se encarga de la edición ahí en nuestros podcast de luchando por tus sueños y bueno quiero aprovechar para invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Latin Lover Oficial le den like compartan comenten y para despedir quiero recomendarles este pre-entreno Muscle Pump de Latin Nutrition que te ayuda a congestionar el músculo y llevar la sangre más rápido al músculo que estás entrenando para tener rompimientos musculares y obviamente generar más masa muscular les dejo la pleca aquí abajito para que entren a nuestra página conozcan nuestros productos y si les interesa alguno nosotros se los mandamos hasta la puerta de su casa mi querido Edson gracias por este primer capítulo que si espero y no sea el último imagínate que primero de muchos primero de muchos espero les guste y esto fue el anecdotario con Latin cuídense mucho chingado 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 Gracias por ver el video